Todas las noches Miro al cielo y me pregunto ¿Qué estrella serás? ¿En cuál de todas estás? Tal vez la que brilla más Y te extraño tanto Que se me hace tan difícil vivir sin ti Oh no Todas las noches Miro al cielo y me pregunto ¿Qué estrella serás? ¿En cuál de todas estás? Tal vez la que brilla más Y cierro los ojos Y una brisa me acaricia Y me hace recordar Momentos sin igual Que nunca voy a olvidar Tú no sabes cómo duele vivir sin ti Tú no sabes lo que cuesta no tenerte aquí Sin ti ¿Qué voy a hacer? Sin ti ¿Qué voy a hacer? Si cada noche Me pregunto ¿Por qué? Te fuiste así de repente Para ya nunca volver Sin ti ¿Qué voy a hacer? Si necesito Tu palabra Tu voz Y me haces tanta falta A cada paso que doy Te extraño Te extraño Y aunque es muy difícil Vos querías que yo cantara Y acá estoy Cantando para ti Y cierro los ojos Y una brisa me acaricia Y me hace recordar Momentos sin igual Que nunca voy a olvidar Tú no sabes cómo duele vivir sin ti Tú no sabes lo que cuesta no tenerte aquí Sin ti ¿Qué voy a hacer? Si cada noche Me pregunto ¿Por qué? Te fuiste así de repente Para ya nunca volver Sin ti ¿Qué voy a hacer? Sin ti ¿Qué voy a hacer? Si necesito Tu palabra Tu voz Y me haces tanta falta A cada paso que doy Todas las noches Miro el cielo Y me pregunto ¿Qué estrella serás?